25 años de carrera, la verdad que se dice fácil, pero estos muchachos los están cumpliendo aquí con nosotros. 25 años de bailar, de reír y hasta llorar, ya están aquí para hacernos vibrar. Ellos son... Ay Diosito, ¿ya lo decimos? Sí, ya. Con ustedes, Pequeños Musical. ¡Vamos a bailarle, vamos a bailarle! ¡Sábadas! ¡Me encanta! Es aquí estoy mirando la teletroca junto a la rueda. Esa flor de la morena, la que se encuentra entre las dos. Esa nena que sonríe, la que parece una coqueta. Y yo lo buscando el mire, porque algo brota a mi corazón. Pero ella solo quiere bailar. Pero ella solo viene a bailar. Pero ella solo quiere bailar. Pero ella solo viene a bailar. Pequeños. Música. La cuca es una rubia, una rubia muy sensual. Ella va en la cumbia y forma este tabla. La cuca es una rubia, una rubia muy sensual. Ella va en la cumbia y forma este tabla. Llega de repente cuando está a ver el ambiente. Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente. Llega de repente cuando está a ver el ambiente. Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente. La cuca es una rubia, una rubia muy sensual. Ella cuca, ardiente como un volcán. Ella cuca, y todo en la mina, milar. Ella cuca, y todo en la mina, gozal. Ella cuca, y todo en aquel milar. Ella cuca, prefiero la cumbia del rap. Ella cuca, prefiero la cumbia del rap. Música. Música. Si los recuerdos pasan los paisajes, ya voy acercándome a ti. El tiempo se agota, pero toca en la tarde, y siento las luces al fin. Mira su tablero y los primeros meses me dicen que hay fracción. La cifra es de ochenta y voy a cinto treinta, lleno de desesperación. Ya no me conté, ya es tu regresar. En todo este tiempo te estuve a extrañar. No me recuerdo ser la de Cali, siempre amando de ti. Tengo las maletas y en las eros y otros, y los sentimientos y en las emociones. Estando tan lejos, tú me hiciste verte, tú me hiciste verte, yo te oré saludo a ti. Fíjate que está bonita, fíjate que linda es, fíjate que está bonita, fíjate que linda es, fíjate que está bonita, y Fíjate que está lloviendo Y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo Y la noche está cayendo Deja que la noche caiga Y busca su mini pantal Deja que la noche caiga Y busca su mini pantal Deja que la noche caiga 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 No me olvidé Deja que la noche caiga 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 Y la noche caiga Deja que la noche caiga Uuuuuh